Nelson Garrido, 63 años, agitador cultural o terrorista poético. Mira, yo me despierto todos los días a las 5 de la mañana, soy muy madrugador. Ese es el momento donde respondo correos. Yo atiendo a mucha gente y a todos mis alumnos que he dejado en todas partes del mundo, los atiendo y les respondo los correos. Yo creo que uno tiene que ser consecuente con lo que uno piensa. En ese momento puedo leer, puedo expresar y ya a las 9 empiezo el proceso de trabajo, que es variadísimo, que realmente tiene mucho que ver con el hecho creativo, pero yo sí soy hiperquinético. Yo siento unas ansias de vivir cada día, cada día me siento más joven, con más energía, porque hay tantas cosas que hacer, hay muchas cosas que hacer. Yo sé que estoy en Quito, no tengo idea de qué hora es. Me imagino que serán como las 6, las 7 de la noche, de un día 5 de octubre. Más que fotógrafo, yo soy un hacedor de imágenes. Me parece apagoso la palabra artista y prefiero ser un agitador cultural y un terrorista poético, porque yo creo que el arte es lo que exige en este momento. Cada día pelear contra la banalidad, lo superficial y hacer lo que realmente tú quieres hacer. Yo creo que eso es una cosa muy importante. En contra de una felicidad consumista, de una felicidad del espíritu. Yo creo mucho en eso y mi fotografía es una herramienta para hacer eso. No es un fin en sí, es una herramienta para poder hacer prácticas de libertad. Para mí la honestidad yo creo que es uno de los valores más importantes. Eso cuando dicen que la gente siempre tiene su precio. O sea, uno no tiene que tener precio, la honestidad no tiene precio. Y yo creo que para mí la herencia que yo le voy a dar a mis hijos es la honestidad. Que yo no he caído en componenda. La honestidad y no creerse los roles. A ti estás en el Premio Nacional de Artes Plásticas y eso de creerse famoso. Eso y el ego. O sea, yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado con el ego. No me gusta compartir los miedos. Me gusta compartir la felicidad, la luz. O sea, eso es lo que se comparte. Los miedos se los resuelven. Y la luz sí se cede. Igual, yo digo que el conocimiento es como el agua. Si tú el conocimiento no lo cedes como el agua, es como un río. Si el agua no corre, se pone pichi y sale el mosquito. El conocimiento es agua, es luz. Y tú vienes aquí a ser usado por esa luz. Yo soy un inmaduro de mierda, que puede ser tranquilamente. Pero yo tengo 63 años y no me he vendido, no he dejado de ser lo que soy. Y yo sí creo, sobre todo lo digo a los jóvenes. Porque siempre dicen, no, esas cosas son una cosa de la juventud. Cuando crezca, cuando... No, sí se puede sobrevivir. O sea, sí se puede sobrevivir teniendo un pensamiento radical y poético de la vida. Y yo siempre le digo a todos mis alumnos, a mí lo que más me interesa en estos talleres es qué pasa detrás de sus ojos. O sea, si el arte o la práctica artística no hace parte de lo que está detrás de tus ojos, no tiene ningún sentido. Porque es una sociedad que siempre vive fuera de los ojos. Cómo me veo, qué consumo, qué soy y qué pasa atrás. O sea, qué pasa detrás de los ojos. Sí, mire, yo trabajo en digital porque son mafias económicas que no te han traído de otra manera. Pero yo sí añoro lo analógico. Yo añoro mi cámara 6x6 y sobre todo añoro el tiempo. La fotografía analógica tenía un tiempo de decantación. Tú tomabas, revelabas, copiabas. A mí me angustia cuál es el apuro. Yo no estoy apurado. O sea, entonces yo de lo analógico añoro el tiempo. O sea, el tiempo de decantación. Es como una mata. La mata hay que hacer crecer, la mata no crece así. Entonces el proceso de crecimiento era más orgánico. Lo digital es muy instantáneo. Demasiado instantáneo para mi gusto. Yo creo que lo importante es lo menos intrascendente. Yo soy un enamorado de la vida y de todo. Y en mí la fotografía estaba ligada al amor. A tomar la fotografía de mi primera novia cuando tenía 14 años, 15 años. Y de repente poder reproducirle y que saliera así. ¡Ah! Era un hecho casi mágico. Porque yo sí creo que la fotografía es un hecho chamánico. O sea, tú le robas un pedacito de alma a la gente cuando le tomas una foto. Entonces, para mí lo importante es el hecho chamánico de la fotografía. Un Ligius Tornayolo. Realmente es una cara que me llevó... Ese señor me impresionó. Además de la obra, él como persona, hay ciertos elementos como la fotografía que tomamos ahorita. Son actores tan intrínsecamente actores que tú no tienes que hacer nada. Tú tienes que ocupar el escenario y que ellos sean. Porque son personas que tienen una capacidad espiritual grande. Para mí la fotografía es la expresión de lo que he vivido. Pero jamás dejaré de vivir por hacer fotografía. O sea, para mí el arte es la consecuencia de tu vida. Y la gran obra de uno es la propia vida de uno. Y ahí uno tiene que ser consecuente con los pensamientos. Y como consecuencia es un artista en cualquier área. Y en la danza, en la literatura. O sea, es sentir ese hecho espiritual que es el arte. Y yo sí creo que el arte es la única manera... Es la manera que uno le llega al Dios que uno tiene. Que es un Dios individual e independiente. Pero sobre todo, yo no subordinaría jamás la fotografía por vivir. Como decía Edward Weston, que tomaba fotografías de lechuga. Dice, más importante que tomar la fotografía de la lechuga es comerse la lechuga. Pero... yo prefiero comer una lechuga. ... Gracias.